Las cosas claras para la paz. El servicio de transporte municipal hacia periférica ya es una realidad. Este domingo vecinos de más de 80 zonas organizaron una gran fiesta para dar la bienvenida a la ruta integradora del Puma Catari que brindará un servicio digno y de calidad. Y vamos a cumplir con la ruta, porque nadie nos va a extorsionar y nadie va a evitar que tengamos un servicio de transporte decente y digno como es el Puma Catari. No nos pueden obligar a tener un transporte en malas condiciones, que nuestros vecinos necesitan un transporte seguro como el que brinda el Puma Catari 24 horas al día. La paz celebra julio con obras. El alcalde Luis Revilla inauguró la nueva avenida del Señor de la Sentencia, construida sobre la bóveda del río Gringo Jahuira y que une el sur San Antonio y centro. Las cosas claras para la paz.